A tres días de la jornada electoral del próximo domingo 6 de junio, las consejeras y los consejeros del Instituto Nacional Electoral afirmaron que todo está listo para que la ciudadanía acuda a votar en libertad con seguridad y certeza de que su voto será contado y respetado para la recreación de la democracia. En conferencia de prensa, el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianelo sostuvo que están garantizadas las condiciones para que las y los mexicanos voten en plena libertad con legalidad, certeza y seguridad en términos sanitarios. Córdoba Vianelo recordó que el pasado 2 de junio concluyeron las campañas de alrededor de 29.000 candidatas y candidatos, y hoy inicia la veda electoral con la que da prohibido todo acto de proselitismo, la difusión de propaganda y cualquier llamado al voto por parte de partidos, candidatas, candidatos y cualquier actor político, así como la difusión de encuestas y tipos de sondeo que den a conocer preferencias electorales a cargos de nivel federal y local. El consejero presidente Lorenzo Córdoba llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a respetar la jornada de reflexión y abstenerse de hacer llamados al voto, expresiones a favor o en contra de alguna fuerza política y cualquier pronunciamiento que implique difusión de logros, propaganda gubernamental o injerencia indebida en el proceso electoral. Añadió que serán las autoridades electorales y solo ellas las encargadas de dar a conocer resultados oficiales al cierre de los centros de votación, mediante el programa de resultados electorales preliminares y los ejercicios de conteo rápido que llevará a cabo el Instituto Nacional Electoral, tanto para la elección de diputadas y diputados federales como para la elección de gubernaturas en 15 entidades. A pregunta expresa sobre las dificultades que se han presentado en algunas zonas del país para concretar la instalación de casillas, el consejero José Roberto Ruiz aseguró que aún no es momento de establecer alguna situación de riesgo y la autoridad está lista para realizar adecuaciones para garantizar el derecho al voto de las y los ciudadanos. El consejero Ruiz llamó a la ciudadanía a cumplir con todas las medidas de seguridad el día de la jornada electoral y pidió que se mantenga la confianza en que ninguna de las medidas tendrá impacto en el tiempo que tomará emitir el sufragio. El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo afirmó que todo está coordinado y previsto para que el 6 de junio las y los mexicanos puedan salir libremente a ejercer su derecho del voto. Agregó que se han establecido 33 mesas de coordinación, una por cada entidad del país, encabezada por el Ejecutivo Estatal y autoridades en materia de protección civil, Guardia Nacional, Sedena y Semar, así como una mesa central en el INE y las secretarías de gobernación y de seguridad en conjunto con Protección Ciudadana, en donde se ha definido la Coordinación General del Despliegue para garantizar el libre tránsito de la ciudadanía y de los paquetes electorales.